Una de nuestras propuestas más novedosas que tiene que ver con el Ministerio de Capital Humano. Una de las grandes innovaciones que implementaremos en nuestra gestión es la reforma completa de los Ministerios de Salud, Desarrollo Social y Trabajo y Educación en un solo Ministerio que es el Ministerio de Capital Humano, para atacar de manera conjunta el problema del desarrollo adecuado de los argentinos en situaciones precarias. Queremos que quede bien clara una cosa. Los argentinos que dependen de la asistencia estatal para sobrevivir son las víctimas del sistema, no los victimarios. Los victimarios son los políticos. Por lo tanto, no vamos a tomar ninguna decisión que les traslade el costo del ajuste que hay que hacer a las víctimas del sistema. Hasta tanto la Argentina no haya adoptado el modelo económico de la libertad que permita la creación de riqueza, la generación de trabajo y bienestar, eliminar la asistencia social es un crimen. Esto aplica tanto en materia de planes sociales como en salud, educación y demás. También queremos dejar claro que en nuestra visión el mejor sistema de salud posible es un sistema de salud privado donde cada argentino pague sus servicios. El mejor sistema educativo posible es uno donde cada argentino pague por sus servicios. Esto es así. No es debatible. En sistemas privados los ciudadanos obtienen un mejor servicio. Debemos ir en el largo plazo a sistemas privados de salud y educación. Y debemos aspirar a la eliminación de la asistencia social directa. Pero eso no puede ocurrir hasta que la Argentina sea un país próspero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!